Los alpinistas ecuatorianos Roberto Morales y Nicolás Navarrete se preparan para viajar en marzo a los Himalayas, donde buscarán abrir una nueva ruta en una travesía que según prometen, estará cargada de adrenalina y pasión por las alturas. Yo creo que definitivamente estas experiencias nos recuerdan que la montaña está en constante movimiento y que es un ser poderoso y que cualquier rato puede pasar algo y que tenemos que estar siempre observando y siempre tomando decisiones correctas. Ambos han realizado individualmente expediciones a esta cordillera asiática, pero el reto que se han fijado para este 2019 es mayor, puesto que avanzarán a una altura superior a los 8 mil metros sobre el nivel del mar, después de que en su última expedición llegaran a los 6 mil. Cada montaña nos ha metido unos buenos sustos, hemos tenido pequeñas caídas, grandes caídas. La roca te trata duro, te golpea, el hielo te da frío, el viento, el sol, el calor extremo, el frío extremo, el hambre. En este proyecto invertirán unos 35 mil dólares y a pesar de que quienes les auspician les ayudan con el equipo, vestimenta y comida, los alpinistas insisten en que reunir ese presupuesto es una de las mayores dificultades que demanda este deporte. Empezando por la parte económica, cómo financiar estos proyectos, ese es el primer paso, es bien complicado, a veces son expediciones que superan los 20 mil o 30 mil dólares, entonces recaudar esos fondos no es nada fácil. El viaje está previsto para mediados de marzo y aunque aún no tienen del todo definida la ruta que tomarán en su expedición por el sistema montañoso más alto del mundo, su objetivo es trazar un nuevo camino para futuros montañistas que estén dispuestos a tocar las nubes.